Presenta este espacio Consignaciones Córdoba. Te cuento un poquito Iván, hoy el remate, un rematazo el de hoy. Nos faltó un poquito de hacienda, viste, dada la situación del clima de este fin de semana, que se nos complicó. Tuvimos 1.500 cabezas en total hoy, viste, teníamos prevista 1.800. Con muy buenos valores, muy buenos valores para el gordo. Te diría que está costando mucho conseguir consumo liviano. Hoy el gordo anduvo hasta los 33 pesos, ese consumo de 3.20, 3.30. 300 kilos, tanto el macho como la hembra. Los toros también, muy bien vendidos, entre los 22, 23 pesos. Y la invernada con valores muy buenos, teníamos una consignación marca líquida de una tropa de 240, teníamos muy buenos, se había vendido un promedio de 38 pesos. Un tarno que da 160 kilos de promedio. Y después el resto ahí los 33, 34, con muy buenos valores para hoy. ¿Cuántas cabezas ingresaron? Hoy ingresaron, casi no llegamos, faltaron 5 para las 1.500 cabezas, 1.495. ¿Perspectivas para la semana que viene? Mira, perspectivas, de verdad, vamos a tener los 300 que nos faltaron para este remate. Y si seguimos como lo venimos este último mes, el mes pasó, vendimos casi 9.000 cabezas. Este mes yo creo que vamos a andar muy cerquita. Ingresaron al remate 1.495 cabezas, 625 gordos y el resto invernada. Del remate surgieron los siguientes precios promedio. Novillitos de 300 a 350 kilogramos, 32 pesos con 37 centavos. Novillos de 350 a 400 kilogramos, 31 pesos con 10 centavos. Vaquillones de 300 a 350 kilogramos, 30 pesos con 85 centavos. Vacas buenas, 18 pesos con 40 centavos. Terneros de 100 a 150 kilogramos, 37 pesos con 60 centavos. Terneros de 150 a 200 kilogramos, 34 pesos. Próximo remate el lunes 13 de junio desde las 10 horas en las instalaciones de la Sociedad Rural de Jesús María.